Bueno y vamos con el último ejercicio de hoy, esta vez se trata de una base ya un poquito más compleja, esta vez es una base de funky y vamos a utilizar una base del bajista Jaco Pastorius, la canción se titula The Chicken, es bastante compleja pero vamos a simplificarla para comprenderla en un principio y luego ya más adelante la iremos cada vez haciendo más complicada. Es una base en si bemol, no es exactamente una base como un blues porque a pesar de que sí que se pudiera interpretar que parece un blues, en realidad es más funky y tiene unos acordes un poco más complejos, sobre todo lo más complejo es el ritmo, lo primero vamos con la progresión de intervalos, toca la tónica, siempre en segunda posición, tercera mayor, cuarta justa, quinta justa, sexta mayor y octava, lo curioso es el ritmo, sería algo como esto. Es memorizar el ritmo, tiene algunas notas como a contratiempo pero bueno en cuanto la tocas 3 o 4 veces te sale. Es una nota larga que se vuelve a apoyar y luego desarrolla todo. Entonces siempre son grupos de dos notas, excepto en la quinta, en la sexta y en la octava. Bueno, aparentemente siempre es igual pero tiene una pequeña modificación en algunos compases que es esta. Como veis va a la quinta y vuelve a la cuarta. Entonces si lo hacemos como el original sería una vez normal y una vez con la modificación. Repite. Ahora subimos al cuarto grado que sería mi bemol. Ya no hace la variación. Ahora vamos a re. Y ahora vamos a sol. Para acabar en do. Y el último compás hace un break que lo hace sobre la tonalidad de si bemol pero en la pentatónica en el dibujo 4 que sería esta escala. La pentatónica es esta. Entonces lo que hace es la escala completa descendente con este ritmo. Si os fijáis justamente en la última nota, que sería su séptima, se mantiene más tiempo para luego engancharse con el siguiente. Quedaría así como... Todo junto quedaría algo como esto. Repite. Sube. Baja. Sol. Do. Y el final. Y ya está, solo es repetir. Os adjunto un vídeo con la tablatura para que lo desarrolléis. Y luego en el mail tendréis la tablatura completa en PDF y el link con el vídeo completo para que lo trabajéis. Dadle caña y nos vemos la próxima semana. Cuidaos mucho. 2. Y ya está. 16. ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.